Visi no comucho. Esta es la respiración ocular. Esta respiración nos permite conectar nuestros ojos a nuestra nariz para elegir por qué fosa nasal entre y salga el aire eligiendo qué canal activar, si el izquierdo o el derecho. Este ejercicio es muy útil no sólo para conectar el cerebro y la mente y la conciencia a ambos lados del cuerpo, sino para mandar oxígeno para aquí, al lado del cuerpo que queramos trabajar. Esto es especialmente útil cuando queremos usar la respiración para regenerar nuestro cuerpo después de alguna clase de herida, golpe, corte, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, este ejercicio es muy sencillo, más requiere toda tu atención para funcionar y requiere que tras exhalar, dirijas tu visión hacia el orificio nasal izquierdo y pongas toda tu atención del lado izquierdo. Imaginando que al inhalar el aire entras solamente por el lado izquierdo. Ahora, este ejercicio no se va a sentir tan fuerte como en las respiraciones de la luna y el sol y de ambas, donde te tapas la nariz literalmente, pero con el tiempo va a ir realmente abriendo más un orificio y cerrando el otro. Y vas a ir no sólo sintiendo más tu cuerpo, sino teniendo mayor control y poder para dirigir todos estos procesos. Exhalamos y al inhalar mandamos nuestra atención y nuestros ojos al lado izquierdo. Al principio puede ser útil cerrar los ojos, aunque los estemos mandando allá, pero para no distraernos con todo lo que hay en el exterior. Pero con el tiempo podemos hacerlo con los ojos abiertos. Desde el principio, tú sabes, juega, experimenta, conoce tu cuerpo. Vemos hacia la izquierda, aunque nos veamos un poco graciosos, e inhalamos. Ponemos la tensión del lado derecho e imaginamos como el aire que se almacenó del lado izquierdo pasa al lado derecho y sale por el orificio nasal derecho. Ahora inhalamos por el derecho. Poniendo nuestra atención en como el aire entra, se va al lado derecho, al pulmón derecho, a la dorsal derecha, a la parte del diafragma abajo del lado derecho. Y aunque entre un poquito de oxígeno por el izquierdo, mandamos toda nuestra atención y nuestra vista hacia el lado derecho. Seguimos el aire hasta el centro, a la pineal, al tercer ojo, y de ahí mandamos la atención al lado izquierdo, todo el aire por dentro al lado izquierdo, e imaginamos como sale solo por el izquierdo. Y repetimos. Y repetimos. Puedes hacer esto, yo te recomiendo unas 3, 6, 9, 18, 36 veces, 36 es el número favorito de los tabuistas, de cada lado, y como siempre terminar igual con un poco de órbita microcósmica o ya perdiéndote en la respiración de Wim Hof un buen rato. Este es el ejercicio simple, sencillo, pero no por eso menos poderoso, y ayuda mucho a conectar el cerebro a la nariz y a través de eso a todo el cuerpo de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de abajo a arriba, de arriba a abajo. Con el tiempo esto lo puedes extender además a, por ejemplo, poner tu atención en tu pierna izquierda, en tu pie izquierdo, y llevar el aire hasta el pie izquierdo. Y del pie izquierdo ir subiendo, 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 luego del derecho hacer lo mismo, luego llevar a ambos, luego de ambos subir, y así hasta que oxigenes todo tu cuerpo de abajo hasta la coronilla. Y después para el otro lado. Y todos estos ejercicios no solo oxigenan el cuerpo, lo sanan, aceleran el metabolismo y lo llenan de energía, sino que te ayudan a vivir en tu centro, siendo una persona más feliz, más sana y más fuerte. Recuerda suscribirte, checar los más de 300 videos en listas de reproducción ordenados por temas para acelerar tu evolución mental en cuanto a temas de personalidad y expresión, manifestación social, laboral, y finalmente alineación con tu lado espiritual. Visita la página, superamind.com, déjame tus comentarios, manita arriba, si te gustó, y recuerda que si tienes cualquier duda o quieres acercarte más, está en Facebook el grupo privado de La Tribu. Te dejo aquí abajo todos los links de todo lo que necesitas para continuar acelerando tu evolución. Yo soy Jero Crónico. Nos vemos del otro lado. ¡Gracias! ¡Gracias!